Ahora Estos son los chicos, los muchachos jóvenes que tienen que ser los que nos relevan a nosotros Estos son los chicos, los muchachos jóvenes Estos son los chicos, los muchachos jóvenes Estos son los chicos, los muchachos jóvenes Estos son 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 los muchachos jóvenes ¡Gracias! 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 Ar banca ¡Gracias! No podemos levantarnos. No llaméis. No llaméis. No llaméis. Bueno. 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 Vámonos. Gracias por ver el director. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 We just got like 20 people We're doing the harvest and stuff We're doing the harvest and stuff Más información www.albertosan.com Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video